Vamos a bailar, dice Sabor Vamos a bailar todo mundo Ahí va para Azucena De Jesús Desde la Merced A Zajalazlaco Esto se llama y se titula la fiesta Se da yo, vámonos Allá Ya llegó el coqueto Para el coqueto 2 Llegó la banda de la colonia Guerrero Ahí va para el chimichanga Y su esposa Llegó la banda de Naucalpa ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Ya llegó el comandante Pericles Para el doni Ahí va para el chivo Para Connie ¡Vámonos! Para el gana Cielo Yuki Toda la banda burra ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Para Gaby Con todo el amor de su esposo Manuel Colonia Arenal de la raza ¡Vámonos! Vamos a bailar todo el mundo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todos los delfines en la 35 Vámonos Para Idael Para Idael Rivera De ellos el 26 Llegaron misaigados los desmadres Desde San Agustín, Lasco, Puebla Vaya con sabor Para el Rana, si el chino Allí en Xochimilco Para el Comando Spermi San Juanico Hoy para la dinastía Lobos Toda la banda Regañados Llegó la familia Romero Hermanos Cabrera Allí en el peñón de los baños Todos los chupacabras de la colonia oriental Hidalgo De parte del gerente Hoy nos acompañan la chica Bacardi Vámonos Saludos para el Rey Para el Kitty Vámonos Toda la banda de la Corregidora Para la banda de la 10 de mayo Todos los seguimos Vaya con sabor Dice Dice Saludos para la UDK Colonia Carrasco y Sonido Cali Pachanquero Fulcio Hugo Julio Enano Croker Vatiga Y el Trompas Toda la organización 7 Vientos Ahí va para el chino Vámonos Toda la organización 7 Vientos Vámonos Vamos a bailar Dice Esa noche para la familia Cachana Y el César Allí en el peñón de los baños Para la señora Victoria Hoy nos acompaña desde el Río Blanco Sonido Fuerza Matancera Allá La banda de los chicos malos de Pico Man Vámonos Para el ¿Qué dice? Ahí vas a ver ese punto Dice Vamos a dedicar ese tema Para Juan Cuco y el Negro Alex y Sergio Y con la banda de Cidad Lago Vámonos ¿Cómo dices? Allá Para Lupita De parte del Mariachi Para Eloxi Colonia Arenal Para Remi Burbuco Esponja Ismaelito Llegaron misalgados La banda de Quintero Allí en la Gabriel Hernández Vámonos Saludos a la mi gran amigo El papayino en la Colonia 5 de Mayo Y hoy nos acompaña todos los simiolocos Sonido Latin Brother Para Nacho Directamente desde la ciudad de Nueva York La familia Linares Para Nacho Para el simioloco Y en su memoria del... Vámonos 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 Toda la banda de la Colonia Tránsito Para el gemelo Vámonos 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 Hoy nos acompañan los cuates Llegó Sonido Tropical Valeto Vámonos 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 Para toda la banda POTS, allí en San Francisco Culhuacán, a decir los popis, todos mis llegados los popis San Francisco Culhuacán, vámonos, para el RUCO, EOS en 90, allí en la Martín Conguera, y a mi muso poco a poco, para mi compadre Miguel, para mi compadre Miguel Rocha, todos los popis, vámonos, ¿Cómo dicen? Sabor, se va el tema, por fin lo sacaron y todos en la fiesta seguimos en paz, solo para el sonido amanecer, sonido amanecer de los hermanos Almeida, Para su flote de San Juanico, el MUA, para el LOGOR y el SADI, todos mis llegados los ojos rojos en Aucalpan, ya llegó Miguel, ¿Cómo dicen? Para sonido clave y con go, allí en la colonia Panamericana, Ya llegó la fuerza ebria, todo el fin de semana con sonido a la colonia, los chicos Pancho, San Juanico, para los activos Terea, Rafa y Willy, vámonos, Se va, se va, se va, se va. Gracias.